Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Las elecciones europeas para el Parlamento de Europa. ¿Qué resultados arroja la reciente elección? En primer lugar, un dato duro, contundente. Las elecciones las gana el Partido Popular Europeo, que tiene como su principal motor el Partido Demócrata Cristiano de Alemania, con Angela Merkel a la cabeza y que seguramente ella propondrá a quien vaya a presidir ese importante organismo continental. Número 2. Parece que para este nombramiento lo van a apoyar la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata Europeo, incluyendo el alemán. ¿Por qué van a apoyar a Angela Merkel? Pues porque resulta que ahora tienen enemigos comunes, que curiosamente son sumamente disímbolos, extremistas y como todos los extremos, se tocan. Ejemplos. Francia y España. En Francia ganan las elecciones europeas y se constituyen como el partido más votado los extremistas nacionalistas franceses. Sí, los de ese momento un poco afortunado de Jean-Marie Le Pen, ahora liderado por su hija, que curiosamente son anti-europeos, anti-Parlamento Europeo, anti-Unión Europea y son los que ganaron las escaños para él. El otro caso. España. Si bien el Partido Popular Español gana el mayor número de curules, decrecen en su votación. El PSOE decrece históricamente. Es una picada enorme a tal grado que Rubalcaba, su exlíder, ya renunció y ya dejó el liderazgo del PSOE. ¿Quién gana esos votos que perdió el PSOE? Lo ganan los radicales extremistas que también, en este caso, son de izquierda, pero también son euroescépticos anti-Parlamento Europeo. Los extremos se tocan. Los antisistémicos españoles de un radicalismo de izquierda que cae en lo anárquico, se dan la mano con los nacionalistas anti-migración y con rasgos xenofóbicos de Francia. Es algo muy contrastante, muy paradójico, pero tiene que llamar la atención a aquellos europeos que quieren todavía a la Comunidad Europea y sus instituciones. Se ha roto el legado de quienes crearon la Unión Europea, de Conrad Adenauer, de Alcide Gasperi, de Robert Schumann, de Jean Monnet. Ese proyecto de una Europa solidaria, subsidiaria, que atiende a la dignidad de la persona y que busca el bien común de todo el continente, se ha perdido a partir de los noventas, cuando se tecnocratizó y economizó la Unión Europea con los tratados de Maastricht. Ojalá estos resultados puedan hacer que se retome un rumbo humanista de la Unión y el Parlamento Europeo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.